Tenemos una sala de situación que es un observatorio de todo este tipo de situaciones que afectan a la salud. Estamos trabajando en forma conjunta con el Ministerio de la Producción, con la Secretaría de Medio Ambiente, donde estamos avanzando en muchas cuestiones técnicas, sobre todo reglamentarias, donde en algún momento habrá que tomar decisiones de fondo para normatizar el uso, sobre todo algunos agroquímicos, y este debate permanente que tenemos sobre qué ocurre con los residuos que quedan de hace 20, 25, 30 años atrás, que sabemos que no se degradan o tardan muchos años en degradarse en el suelo nuestro. ¿Cuál es el grado o la dosis tolerable máxima que podamos tener de contaminación en nuestras aguas o en nuestros alimentos a través de esto? Decía un ex ministro de Salud en la provincia de Entre Ríos en las últimas horas que la producción le había ganado la batalla a la salud. ¿Hoy por hoy usted diría lo mismo? ¿Se está tratando de revertir eso? No, yo esto no lo veo como una batalla, esto lo veo como una cuestión de responsabilidad. Aquí hay legislación, hay que estar a la altura de las circunstancias, hay que respetarla. Sí, tenemos que mejorar seguramente esta legislación en muchos aspectos. Hay cuestiones que no se respetan, como es el caso de las fumigaciones aéreas en lugares donde no está permitido. Para esto hay autoridades que son las que tienen que sancionar, que tienen que controlar esto. ¿Esas autoridades no están haciendo su trabajo como deberían? No, hoy hay un sistema en ciernes, un sistema de control nuevo que se está trabajando, se está instrumentando. No nos olvidemos que aquí se contraponen intereses, intereses económicos de un sector de la producción y los intereses comunes que tenemos todos los pobladores de la provincia de Entre Ríos.